Lorenzo, este huracán que han dicho es el más poderoso de los últimos 30 años en el Atlántico, no debido solamente al tema de vientos, sino también debido a toda la extensión. No caben en la pantalla, déjenme y me alejo bastante porque necesito que vean el tamaño. Compárenlo con México, o sea, compárenlo el tamaño con México. Imagínense todo lo que abarca. Podría estar sobre todo Florida y prácticamente todo Cuba. Podría cubrir todo el país de Cuba y prácticamente todo Florida perfectamente. Podría cubrir desde Coahuila hasta la Ciudad de México. Es un huracán de una extensión pavorosa. ¿Saben cómo le llaman en Europa? En Europa ya le dicen la gran bestia y tiene un nombre muy de terror, muy de película de terror. Pero es que el fenómeno es extraordinariamente grande y lo hemos medio olvidado, lo hemos dejado a un lado. Pero a este fenómeno le llaman la bestia y creo yo que le corresponde perfecto el fenómeno. Los metrólogos aseguran que es un huracán que podría impactar de forma contundente a la región de Gales, en Inglaterra. Y bueno, pues esperan ya desde ahora evacuaciones porque habrá, según dicen, fuertes tormentas, torrenciales tormentas que generarían inundaciones considerables en distintas regiones. A pesar de que se sabe que va a llegar con menos fuerza al irse al norte y al ir disminuyendo su fuerza, pues eso es importante decirlo, va a disminuir fuerzas y evidentemente se espera que no llegue como un huracán categoría 5, para nada. Pero aún así, el tamaño también es importante en estos temas y bueno, pues yo creo que hay que estar atentos a la bestia. Aguas ahí. También decirles que el huracán Lorenzo va a afectar a islas de Portugal, la isla Azores, por ejemplo, le va a impactar de forma directa y va a ir muy potente ahí. Por ahí del martes y miércoles podría estar impactando a la isla Azores, una isla de Portugal. Vean ustedes, aquí está esta zona, ¿no? Que va a impactar directamente. Si nos vamos extendiendo día a día, permítanme un momento, por ahí del martes, vean ustedes, es ahí donde va a estar impactando primero que nada. Estas islas están preparándose y están en alerta máxima porque el fenómeno podría impactar de forma contundente en estas pequeñas islas que van a quedar en medio de un monstruo, de un huracán súper grande en su extensión. Ya veremos cómo llega la categoría en ese momento y a dónde se dirige, pues, hacia Inglaterra, como ustedes saben. Y la alerta ya está dada para allá. Esto podría cambiar y aunque su categoría va a bajar, vean ustedes cómo impacta. Miren, las cosas han cambiado, ¿eh? Entonces, podría el evento girar a Francia y no impactar en Inglaterra, ¿eh? Ahora cambió de la tarde que actualizamos esto. Vean ustedes hacia dónde está la actualización ahora. Podría dar un giro hacia Francia e impactar en parte de España, ¿eh? Hacia Galicia, para allá, a Guijón, a Fass, a La Coruña, toda esta zona, Lugo también. Bueno, pero sobre todo la costa de esta parte del norte español podría impactar en parte, no de forma directa, pero sí en parte. A ver, y hacia Francia podría impactar de forma directa. Ya veremos. Se va a Francia, se va a España, a Portugal o se va a Inglaterra. Esto de aquí al miércoles, más bien, miércoles, jueves, yo creo que es cuando llega el fenómeno, este, Lorenzo. Atentos con este fenómeno bastante potente. Y, bueno, pues vamos con otra información, vamos con otros temas también, pues, importantes. Seguirá seguramente la controversia en ese sentido con el cantante José José. Seguramente, pues, habrá...